¡Bienvenido viejo, todo gusto! ¡Ay, ay, 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 mi amigo! ¡Bajador del rancho capital! ¡Es todo, es todo viejo! ¡Así fue la décima banda! ¡Qué rancho que podemos hallarnos! ¡Hay una tienda! ¡Y así ahora el rancho, correlazo! ¡Uh! 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 ¡Bajador! ¡Una couper la décima banda! ¡La décima banda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!